en este punto horario en medio de nuestras actividades laborales hoy ya día jueves estamos al 12 de noviembre del año 2020 con muchas novedades que estaremos compartiendo con ustedes el día de hoy. José Estigarribia, ¿cómo estás compañero? Un saludo Juan Pablo, un saludo a toda la audiencia, 27 grados de temperatura en Asunción capital del país, día 37 de levantamiento casi total de las medidas restrictivas posterior a los 208 días de cuarentena sanitaria. Le pedimos al señor director si nos muestra sobre cuál rubro estará enfocada en la entrevista en los próximos 30 minutos. Bueno, ya estamos con nuestro invitado justamente don Gonzalo Facas, un habitual también visitante dentro de nuestro espacio, en los distintos horarios del canal. Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un placer estar con ustedes siempre. Un gusto saludarlos. Igualmente para nosotros. José, ¿sobre qué tópico estaremos hablando hoy con Gonzalo? Recordemos que el señor Gonzalo Facas es director de EIVISA y hoy vamos a estar conversando acerca de los negocios de las oficinas corporativas en Asunción. ¿Cómo les ha ido justamente en este tiempo de reinvención desde el punto de vista que la pandemia vino a cambiar completamente la modalidad incluso de trabajo, ¿no? La gente está trabajando más desde sus casas. ¿Cómo están las oficinas a partir de ahí? ¿Están empezando de vuelta a subir las ocupaciones, Gonzalo? Sí, la verdad que hubieron ciertos rubros donde realmente fue muy fuerte el impacto. En oficinas corporativas hubo industrias, sectores donde se vieron sumamente afectados. Turismo, gastronomía, muchas de esas empresas realmente se resintieron y obviamente se resintió el negocio de oficinas corporativas donde estas oficinas tenían básicamente su casa matriz o su sede o sus oficinas. La pandemia también hizo que de un día para el otro tuviéramos que trabajar desde la casa y apareciera lo que era el home banking y la verdad que tuvo un impacto. Nosotros por suerte estamos con una ubicación estratégica. Yo podría decir que el eje corporativo, el nuevo eje corporativo de Asunción, que es la intersección de Santa Teresa y Aviadores del Chaco, es la zona que menos se ha visto afectada porque realmente es una zona muy apreciada y la verdad es que hoy es el lugar donde están la mayoría de las empresas ubicadas. Pero sí, tuvo un impacto enorme y si tengo que decirte recién ahora que empezamos a ver signos claros de reactivación, podemos empezar a ver precios similares a los que eran pre-pandemia. Hubo un momento donde hubieron muchísimos movimientos, rotación de inquilinos y de personas que alquilaban las oficinas corporativas y eso hizo que hubiera algunas negociaciones con precios a la baja, como era sentido común y como era casi obvio que iba a ocurrir. Hoy sí estamos de vuelta, retomando lo que es el nivel pre-pandemia y en ese nivel pre-pandemia te diría que hemos tenido muchas sorpresas y aprendizajes. Para las empresas el home banking o el trabajo remoto era algo que lo veían muy lejano y que tuvieron que aceptarlo de un día para otro por la situación que vivimos, pero las empresas no estaban, por decirlo de alguna manera, muy a favor o no creían mucho en lo que era la posibilidad de manejarse desde la casa y tuvieron que hacerlo de un día para el otro. Y les gustó, te diría que muchas empresas se dieron cuenta que tenían una gran cantidad de gente que podía manejarse de forma remota y necesitar menos metros cuadrados. El caso de los empleados fue a la inversa. Los empleados soñaban con poder evitar el tráfico diario, soñaban con poder manejar sus horarios, soñaban con estar desde la casa y creían que eso era la panacea, que eso era lo mejor que les podía ocurrir y fue una sorpresa o no, una sorpresa no grata, en el sentido de que se dieron cuenta de que no es lo mismo trabajar desde la casa, el contacto con los pares o con la gente es muy importante, los vendedores se dieron cuenta que la efectividad de una venta cara a cara es totalmente distinta a la efectividad de una venta vía Zoom o de tener que presentar un producto vía Zoom. Y hemos llegado a la sorpresa, para mí una sorpresa en estos días de encontrarse con que los principales CEOs de empresas tan importantes como American Airlines, como JP Morgan, el mismo Microsoft, el número uno de Microsoft, dijo que él no quería hacer más reuniones vía Zoom porque creían que atentaban fuertemente contra la productividad y sobre todo contra la creatividad. Entonces, a lo mejor fue extensa mi respuesta, pero lo que puedo transmitirte es que sí, vivimos momentos donde afectó la pandemia, vivimos momentos donde tuvimos que reinventarnos, nosotros como desarrolladores inmobiliarias con todos nuestros productos, las oficinas corporativas son uno de ellos, pero hoy estamos viendo la reactivación y estamos viendo que las oficinas claramente son parte de la cultura corporativa y que son necesarias, o sea que las empresas no pueden estar sin estas oficinas o este punto de encuentro donde se logra realmente la productividad necesaria para ser rentable. Señor Gonzalo, por su respuesta podríamos decir entonces que el Home Office afectó a las oficinas corporativas porque se hablaba en un momento de que el nivel de producción inclusive aumentó estando en la modalidad Home Office. No, 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 no es por lo menos la experiencia que tenemos nosotros. Lo que hemos leído, se ha estudiado, se ha leído, se ha trabajado muchísimo y la verdad que no, que hay que ver bien qué es lo que se entiende por productividad. Yo, si mido productividad en cantidad de reuniones, claramente tuve más productividad. O sea, tengo ocho reuniones vía Zoom de las que antes solamente podía tener presenciales, a lo mejor tres. Entonces, si mido productividad en cantidad de reuniones, y sí, te podría decir que sí, que fue más productivo, pero la verdad es que el resultado de esas reuniones es lo que define a mi criterio la productividad. Y ahí es donde sí entran a atallar todos estos temas que estaba mencionando recién, donde vemos claramente que no se logran los mismos resultados. No se logran los mismos resultados. O está hablando y la persona con la que está hablando a lo mejor se cayó y se colgó hace 10 minutos y hay que reiniciar de vuelta la conversación. Yo cuando tengo una persona enfrente, esa persona le presto el 100% de mi atención, mientras que muchas veces estando por Zoom me suena el celular y todas las distracciones que hoy en día tenemos y que nos llevan a ausentarnos mentalmente por minutos, porque creemos que podemos hacer dos cosas a la vez y es imposible. Bueno, ahí podemos hablar horas de este tema y la verdad que hoy recién estamos viendo los resultados de trabajar toda la empresa dos o tres meses en esta modalidad telemática o en esta modalidad remota y bueno, los resultados hoy ya hay gente muy entendida y muy involucrada en la industria que recién lo mencioné, el número uno de Microsoft está diciendo que no cree y no quiere tener más reuniones vía Zoom o vía, en el caso de ellos, vía Teams, ¿no es cierto? Don Gonzalo, una cuestión que también me parece importante hacer una evaluación ya hacia final de año es el tema de los precios. Decía usted en su primera respuesta que tuvieron que también adecuarse a la realidad económica. La pandemia no solo ha sido una pandemia en los sanitarios, sino también en la situación económica. ¿Ya los precios se están normalizando? ¿Esa situación de concesión, en cierta manera, y de apoyo y de ayuda a los locatarios ya quedó atrás? Sí, la medida que tomó el gobierno de poder postergar 60% del pago del alquiler y no tener una posibilidad de que a uno lo desalojen, creo que fue una excelente decisión y fue una forma de mediar entre algo que era obvio que iba a aparecer de esa necesidad de postergar los alquileres. Eso hizo que no fuera tan rotunda la renegociación de cada uno de los alquileres, pero sí, hubo muchos casos donde se renegociaron con precios a la baja, pero todo tiene que ver, y la respuesta parece por ahí muy teórica, pero es la realidad y es lo que vemos al final del día, todo tiene que ver con la oferta y la demanda. Todo tiene que ver con la oferta y la demanda, y entonces vemos que los sectores menos afectados, o los sectores de oficinas corporativas menos afectados, son los sectores que tienen mayor demanda. Hoy en Asunción, si tenemos que pensar en el mapa completo de Asunción, de oficinas corporativas, el 36% de los metros cuadrados disponibles de oficinas corporativas están en el Centro Antiguo. El 25% de los metros cuadrados de oficinas corporativas restantes están en Villamorra, en la zona de un edificio que es emblemático y el primero corporativo de la zona, que fue el del Citibank, y el 35% restante está en el nuevo eje corporativo que mencioné recién, Santa Teresa de Aguadores. Hay un 4% restante que está disperso por el resto de Asunción, pero esos tres grandes polos tienen características distintas. El centro antiguo es un polo donde hay edificios mucho más antiguos que no reúnen las características, son tipologías que le llamamos C dentro del sector inmobiliario, por innovación, por terminaciones y por seguridad, por niveles de seguridad que tiene ese edificio, medidas de seguridad, son súper seguras en cuanto a construcción, pero medidas de seguridad que han ido poniéndose y la municipalidad ha ido exigiendo, esos son de tipología C. Esos son los que más afectados se han visto, a pesar de que son los más económicos también por esa tipología, pero sí, son los que se han afectado, porque muchas veces, al tener la posibilidad de renegociar y conseguir mejores precios en mejores ubicaciones, muchas empresas que estaban en el centro aprovecharon esto para tomar la decisión de emigrar a una oficina corporativa más cerca de donde hoy están los negocios, que es Villamorra o el eje corporativo. Luego hay una tipología A o B que se caracteriza en ese eje de Villamorra, que también hay una gran cantidad de edificios, pero muchos edificios fueron construidos en esa zona específicamente para determinadas empresas, es decir, si vemos el edificio del Baco Continental, el de BBVA, son edificios que están completamente ocupados por los propietarios del edificio, son edificios corporativos, se tienen en cuenta esos metros cuadrados, pero están ocupados por las empresas que los desarrollaron. Y después ya venimos más acá al eje corporativo, donde se incorporaron 130.000 metros cuadrados en los últimos tres años. Perdón, desde el 2017, 2018, 2019, o sea, en esos tres años se incorporaron 130.000 metros cuadrados de oficinas corporativas. Previo a la pandemia, eso estaba ocupado en un 90% y hoy podemos decir que está en un 85. Con eso te puedo dar números, con eso uno puede pensar cómo afectó la oferta y la demanda y cuál puede ser el grado de negociación o de renegociación de precios que hubo. Ahora, justamente sobre eso, perdón, José, ¿cuál debería ser la opción? ¿Es la renegociación o la baja de precios? Yo creo que el mercado lo maneja naturalmente. Ha habido casos de renegociaciones y ha habido casos de oficinas que han quedado vacías y en ese caso sí, va a haber un nuevo alquiler, a lo mejor con un precio un poco a la baja. Ahora, lo que sí, te puedo dar como, ya hablando de los desarrollos nuestros, de Sky Park 1, Sky Park 2, nosotros estamos empezando nuevamente a las oficinas que hay disponibles para alquilar, estamos volviendo a alquilar con precios similares a los precios previos a la pandemia. Recién ahora estamos de vuelta alquilando, a lo mejor dos meses atrás podrían haber concedido un precio mejor, porque pensemos que hay decisiones muchas veces individuales, hay algunas que son oficinas de IDISA, de nuestras desarrolladoras, pero hay algunas que son oficinas que vendimos en su momento de inversores que están buscando tener una renta en oficinas corporativas y son decisiones individuales que toman esos inversores de querer alquilar a lo mejor más barato y no tenerlo un mes más a la oficina vacía. Las rentas que se consiguen en este negocio de oficinas corporativas están entre el 6,5 y el 7,5 en dólares, con lo cual no es extraño encontrarse con que muchas de las oficinas están en manos de inversores que están buscando tener esa renta en dólares, que es muy interesante hoy en el mercado financiero. Señor Gonzalo, y justamente hablando del producto que ofrecen ustedes como IDISA y de otros inversores también, ¿qué es lo que pide el mercado hoy día y qué es lo que ustedes están hoy como para ofrecerle a ese mercado exigente como IDISA? Mirá, es buenísima la pregunta, la verdad que muy pocas veces nos las hacen y es una pregunta muy importante porque creo que recién ahora nosotros estamos en condiciones, nosotros y todos los desarrolladores que se dedican a este negocio de oficinas corporativas, estamos en condiciones de saber lo que el mercado quiere. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué hace... En el 2016, estamos hablando de cuatro años atrás, si uno le preguntaba a un desarrollador, a alguien que hubiera tratado de estudiar muchísimo en un mercado, ¿qué es lo que la gente quería de oficinas corporativas? En el eje corporativo no hubiera podido responderle porque, como dije recién, todos los metros se incorporaron en estos tres años, 2017, 2018 y 2019. O sea que la curva de experiencia del eje corporativo la estamos terminando de hacer ahora. Es decir, hoy podemos estar en condiciones todos de responder qué es lo que quiere el mercado. Todos sabemos lo que la gente le encanta del World Trade Center y lo que la gente mejoraría del World Trade Center, lo que le encanta del paseo de la galería o las torres del paseo y lo que mejoraría, lo que le encanta de nuestro producto Skype Park 1 y Skype Park 2 y lo que mejoraría, lo que Torre Aviadores, IMAX, que estoy nombrando todos los proyectos y no solo el nuestro, que están acá en el eje corporativo. Todos hoy saben qué cosas les gusta en cuanto a ubicación. A lo mejor hay una ubicación que diferencia de una cuadra o de estar de un lado de la calle o del otro lado de la calle de aviadores. Hoy recién empezamos a ver qué es lo que la gente realmente valora muchísimo en el día a día porque recién ahora llevamos un año o dos años viviendo en estas oficinas corporativas. Hice muy largo la preparación de las respuestas, pero te respondo. La gente valora muchísimo los amenities, valora muchísimo que en el mismo edificio tengan espacio para comer, espacio para sala de reuniones, lugares donde puedan interactuar, un gimnasio, vestuarios, cosas que es muy lindo. En el mismo edificio corporativo no tener que moverse y poder tener este nivel de servicios. Cada vez más el tráfico es más caótico, no en Asunción, en el mundo. No es casualidad que sea Google la empresa que más se destaca en autos autónomos, en desarrollar autos que se manejen solos. Oye, porque todas las capitales del mundo tienen el problema del tráfico y esta empresa está buscando que tengamos tres horas más por día que las que destinan en todas las capitales del mundo a estar manejando, a estar navegando. Entonces, esto va a seguir. Y todos los proyectos que sean walking distance, como se le dice, o que uno pueda moverse sin tener que agarrar el auto o tomar el auto, perdón, para ir al banco, a todos los servicios que requieren las empresas, van a ser proyectos exitosos. Cada vez se valora más que todos esos servicios estén dentro del proyecto. Cada vez se valora más en nuestro clima que tenga un doble virilado hermético, porque estar en el eje corporativo también implica estar en el ruido, en el ruido literal, o sea, de tener mucho tráfico y mucho movimiento, el doble virilado hermético, además de ser un aislante térmico, un aislante acústico, cada vez se valoran más las dimensiones. El 95% de las empresas en Paraguay tienen menos de 10 empleados, entonces tener oficinas desde 80 metros cuadrados creo que ha sido muy valioso y a nosotros nos lo han respetado mucho en los proyectos y el nivel de ocupación en esos proyectos tiene que ver con que vos, tengas el producto adecuado para el mercado. Las cocheras, el ratio de cocheras, el estacionamiento es una cosa vital. Nuestro proyecto que estamos a meses de inaugurar y que estamos en marzo creemos terminar Parc Plaza, que sí lo definimos como la curva de experiencias del eje corporativo de ese proyecto. Lo que hicimos es colocar 100 estacionamientos comerciales, es decir, hoy pensar en un proyecto corporativo sin que tengan estacionamientos a tus clientes para visitarte, los americanos usan una frase que dice no parking, no ticket, o sea, no tenés estacionamiento, no tenés facturación, o sea, es una cosa que es vital y no lo teníamos como prioritario, pensábamos, estábamos muy acostumbrados a que se pudiera estacionar a una cuadra. El tener generador, es decir, si uno tiene una empresa en agricultura, vos tenés un campo y se cuenta la luz y tus animales siguen comiendo y siguen engordando. En una oficina corporativa vos te quedás sin luz, te quedás sin internet y te quedaste sin... Entonces tener un generador para el 100% de los servicios del edificio es algo vital. Y finalmente, un montón de factores que en la planta libre son importantes. Nosotros invertimos mucho en detalles, como dije recién, el doble vidrio hermético para el aislante acústico, pero también los hilos rasos con el aislante acústico. O sea, si vos estás en una planta libre y está en una densidad importante de personas, si vos no tenés determinados niveles de terminaciones para que realmente la acústica permita que se trabaje tranquilamente, puede ser muy grave. Te respondo a grandes rasgos, pero realmente son las principales características que vemos que la gente valora mucho en los proyectos corporativos. Ahora, una cuestión también que uno ve es la movilidad, ¿no? Y del centro de Asunción se creó el nuevo centro ahí en el eje corporativo. ¿Esto se está mudando? ¿Ven ustedes que eso se va a consolidar en esa área o va a ir mudando? No, nosotros vemos una mudanza muy clara. Vemos una mudanza, de hecho, nosotros siempre pensamos en un primer momento que los primeros que tenemos que atacar eran a las empresas que estaban en casa, en residencia, decíamos, ese es un excelente cliente potencial para mudarse a oficinas corporativas. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que no, que el mejor candidato es el que ya está en una oficina corporativa, que ya tiene la cultura de oficina corporativa, que ya sabe lo que es una empresa en un edificio, pero que está en una ubicación o con un nivel de terminación o con una oficina más antigua. Ese es un gran candidato. Entonces la respuesta es sí. Vemos mucha gente que está buscando una mejor ubicación por calidad de vida de la gente que trabaja dentro de esa oficina y porque si no estás cerca hoy de los clientes, no facturás, o sea, no tenés posibilidad de hacer negocio. Antes no era muy, decíamos, nuestro escribano era tal persona y no importa dónde estuviera ubicada. Hoy nuestro escribano es el que está en el edificio donde estamos porque las cosas se necesitan inmediatamente y se necesita el servicio inmediato. Con lo cual, si vos seguís teniendo a tu escribano en el centro antiguo y la verdad es que significa que lo tenés a una hora y cuarto de auto, en el mejor de los casos, en un día de tránsito normal. Entonces, digo, eso es natural. Yo creo que se van a mudar sí o sí a este nuevo eje corporativo más temprano que tarde. Señor Gonzalo, definitivamente quedan muchas cuestiones para hablar todavía con ustedes. Esperamos tenerlo pronto nuevamente aquí en el Canal 5 Días. Quizás en el año para hablar de todo lo que proyectan ustedes como IDISA. Pero le agradecemos infinitamente todas las informaciones y esperamos que definitivamente la reactivación económica se sienta y que pronto podamos volver a encontrarnos personalmente y ya no por este medio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos todos con el mismo sentimiento. Ojalá que siga esta reactivación. Tenemos la suerte de vivir en un país como Paraguay, que es una bendición macroeconómicamente. Así que un placer estar con ustedes. Gracias, don Gonzalo. Como siempre, éxitos en todos los emprendimientos y hasta una próxima. Siempre muy gentil con nosotros en nuestro espacio. Vamos a la pausa. A la vuelta de la pausa. Seguimos con más aquí en el Foro Empresarial. Hoy día jueves, ya a punto de alcanzar el fin de semana. Quédense con nosotros. Mientras tanto, les invitamos a que visiten nuestras plataformas digitales. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Paso. Independopatías. ¡Aplausos! Paso. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!